¿Qué tal a todos amigos? Buenos días, soy Mano23, gracias por acompañarnos, por estar aquí otra vez más, vamos a platicar con nuestra invitada Sayu Covarrubias, que de una otra manera tuvo la disponibilidad, aceptó no ir a su partido de fútbol por estar con nosotros, bueno si va a ir a su partido de fútbol, va a llegar a tiempo y va a ser la goleadora, yo le decía que tiene el perfil de contención, ya le dirá ella si sí o no, pero mientras tanto vamos a hablar de la importancia de escuchar al cuerpo para evitar lesiones y para evitar estas cosas o tragedias, así de sencillo, yo les saludo con mucho gusto, ya vi que te estás tomando un café, un café sí, ¿con piquete o sin piquete? No, sin piquete, así dicen todos, así dicen todos, Sayu buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de tenerte, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí, emocionada, ¿un poco nervioso o no? Un poquito, bien, bien, no, 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 no te digo bien porque esté bien hacerlo, pero es normal, lo que sí es, hablemos del tema del fútbol, hablemos del gimnasio, entonces, ¿cómo Sayu se encuentra en el camino con el fútbol y con los deportes? ¿Fue algo de casa? ¿Fue algo que tú fuiste encontrando conforme ibas creciendo? ¿Cómo fue? Yo empecé de chiquita, pedí a mi hermano practicar soccer y me emocionaba mucho y era un equipo de puros niños, entonces me emocionaba y yo le decía a mi mamá que yo quiero entrar y me dice que ok, o sea, no pasa nada, tipo, siento que siempre he estado muy, como que lo social de que, ay, no puedes estar con niños, o sea, hay niñas así, entonces mi mamá así como que se me dijo, va, adelante, y empecé a jugar con niños y desde chiquita, me gustó y empecé a invitar amigas y se quedaron de todo un tiempo y luego ya, te iban y siempre seguía yo estando, de ahí fui creciendo y seguía en el equipo y me empezó a gustar bastante el fútbol, ya llevo ocho años jugando y empecé a, como que a conocer equipos de niñas y me empecé a meter, me empecé a gustar y ya empecé como en estado de equipos mixtos, equipos juveninos, así todo. Ahora, bueno, antes de seguir obviamente con tu historia, ¿qué opinión te merece, digo, al margen de si intentaste o no entrar al profesionalismo, ahora a la liga femenil, ¿qué opinión te merece esa oportunidad que se les da a las mujeres para ser jugadoras profesionales o a la liga femenil en nuestro país? A mí se me hace muy bonito que ya esté como que más normal, por así normalizado el que las niñas suben soccer, porque siento que antes era como que fue a las putty, no, es para niños, entonces ahorita como que lo apoyan más profesionalmente, está creciendo bastante, de hecho, no sé si has visto que va una árbitra, una chava va a evitar un equipo baronil, y es súper padre porque como que ya están, o sea, siento que siempre ha estado el que como que no puede, la niña no fue en esto y siempre los chavos, los chavos, y pues ahora como que ya está más. Sí, van a normalizado, y justo esa noticia me vino a la mente que sí, después de casi 20 años, me parece que va a ser una colegiada, con lo cual hable también este abanico y este panorama, y bueno, que las ligas funcionales, que ciertamente quede por que sea, están abriendo también, entonces lo vemos también aquí en la sociedad o en México, con el tema del biblio, ¿no? Pero volviendo más a tu historia, si eso, esa curiosidad y este momento te llevó a estar en ocho años practicándolo, no, no sentiste de pronto que también podías combinarlo con el gimnasio, o sea, el fútbol, o sea, fue esa combinación de estar ocho años, pero no te saturaste en algún momento y... Sí, este, empecé en el fútbol y seguí en varios deportes, hasta que hace como cuatro años fue que me hice al gym, y... me gustó, o sea, no lo hice como que por meterme para mejorar tal vez el físico o algo del soccer, simplemente me gustó, me llamó la atención, y conforme fui, fue el tiempo, fui mejorando mi cuerpo, y fue cuando le fui agarrando más gustos, o sea, me hice emocionar y así, empecé a trabajar también ejercicios de resistencia para el fútbol, para no alentarme, y como que fue un balance y todo, pero hubo un momento donde se me saturaba bastante, que entrenamientos, partidos, gimnasio, de qué horas estaba, de que llega y vete al otro y llega y vete al otro, y así, y era un poco tiempo de descanso, más la facultad y todo eso, como que mis tiempos estaban bien saturados, siempre lo llenaba de deportes. Hay cosas que cualquier persona puede experimentar, y a eso iba yo, te saturaste y por consecuente no has experimentado una lesión, no te ha tocado lesionarte. Hace dos años, este, bueno, empecé en el gym, y seguí normal, y yo estaba súper emocionada después del proceso que yo había tenido físicamente y todo, en todos los aspectos, en el fútbol había mejorado bastante, hasta que en un partido, literalmente era un viernes o la noche, donde fue como que yo estaba súper agotada, toda mi semana fue pesadísima de ejercicio y todo, y me invitaban a jugar un mixto, yo era un equipo que no conocía, y todavía le pensé bastante en ir, porque era fin de semana, como que de estanza, toda tu semana superpesada, y terminé yendo, y que al segundo tiempo, pues el portero, me recibí la patada del portero, y pues sí, tuve una apertura de tibia peroní, y pues estuve en cama, este, tres meses, este, con la pérula, y otros tres meses como que de recuperación, entonces fue pérdida total de que todo mi músculo, es como todo lo del gimnasio perdido, todo lo del soccer, pues es como memoria muscular, no puedo perder esa... pero cuando regresé, regresé con bastante miedo, y no podía dar ni un golpe al balón, o sea, me pesaba bastante, y me daba mucho sentimiento, o sea, pateaba el balón y era como que te duele todo, no tienes las fuerzas suficientes, o sea, no, o sea, te sientes literalmente otra persona, y te golpeó. Sí, pues es como hacíamos ahorita, antes de grabar, como los carros, si no lo escuchamos, si hay una llanta, obviamente hay que cuidarlo, entonces también nosotros. Y yo, o sea, antes de que me lesionara, sí tuve como una idea al doctor, porque estaba teniendo, como que me sentía mal, pero sí me dijo el doctor que era tipo como, no sé si se mentiza, si no se estén mal, pero me dijo algo así, tipo como ansiedad, como que por el deporte, o sea, por estar así, por la estima. Sería como una adrenalina. Ajá, o sea, eso era, o sea, tipo, no me sentía mal, eran ideas mías, donde ya estaba saturada, y era como que no escuchaba mi cuerpo, y me dijo, me pidió una semana de descanso, y no la escuché, no le hice caso, y seguí practicando y practicando, y la siguiente semana fue cuando me pasó eso. Y entonces fueron como que pequeñas cosas que te va diciendo tu cuerpo, literal, te lo pide, te lo exige, y llega un punto donde ya es mental todo, te está diciendo como, basta, te estás sintiendo mal, en todos los aspectos físicamente, mentalmente, o sea, párale, descansa, y como que no escuché a mi cuerpo, y tuve que llegar al límite literal, porque pues es momento ahorita donde, pues todo lo que he aprendido, ya es que mi cuerpo, ya es como, tengo que darme esos tiempos, esos descansos, porque, o sea, ya no, quiero otra lesión, por dos, bien, yo también, yo también aprendí a la mala, yo he aprendido a la mala, pero, bueno, resulta que, de pronto, así es como son las mejores enseñanzas, caer, cayendo, con lesiones, con rodillas, y no rodillas, y estas cosas, ¿no? Pero hay otra parte importante, y hablamos, obviamente, de cómo comienza, pues esta, esta relación con el deporte, y variable, que sigues, seguirás apoyando también a otra gente, y eso iba yo, además, estás en el tema de la nutrición, y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿cómo sientes tú, o qué sientes cuando la gente te pregunta, ya sea rutina, ya sea cualquier otra cosa, ¿sientes tú una responsabilidad, o es como una vocación? O sea, me emociona bastante, porque es algo que me encanta, me encanta el deporte, me encanta el G, me encanta lo que estoy estudiando, o sea, me apasiona mucho, me encanta hablar de eso, y, viste, yo aconsejo a la persona, la intento asesorar, o sea, hablo por mí, por mis conocimientos, me gusta bastante, porque siento que estoy ayudando a una persona, pues, simplemente a una vida sana, pues, o sea, una vida mejor, más estable y todo, y, pues, se siente súper bonito ayudar a las personas, para algo bueno. ¿Qué más te gustaría por hacer, querías, ayú, en el deporte? Es decir, ahora, en este momento, ¿qué más te gustaría por hacer, o a lo mejor, en otros proyectos, que te gustaría desarrollar? Bueno, uno de mis proyectos, terminando mi carrera, mi carrera, me gustaría enfocarme en nutrición deportiva, entonces, ahorita, este, tomé un curso, hace como un mes de coach, entonces, me gustaría empezar con, entrenamientos personalizados, basados en el gym, de que empiezas, ya sea, pues, para bajar o aumentar el peso, dependiendo del objetivo, me gustaría empezar por ahí, ahorita, en lo que, termino mi carrera, ya terminando, me gustaría dar planes personalizados, pues, este, de gym, ya con una dieta, ese es como un plan que tenemos. ¿Cuánto te falta para tu vida? Sí, ¿Cuánto te faltan dos años, ¿no? Bueno, se van como agua. Sí. Pero seguro que cuando pasen los dos años, nos volvemos a... Sí, tenemos retos, pues, entonces, vamos a, te vas a dar unas clases de fútbol, o vamos a agarrar unas retas, a ver qué hacemos, ¿no? Pero bueno, ¿algo más que quieras que tú agregar, Sayo? ¿Algo que se me esté pasando? No. ¿Compartir? Yo quiero considerar bastante a las personas, que escuchen bastante a su cuerpo, este, simplemente no te puedes exigir tanto, no puedes pedirle más de lo que puedes, siempre hay momento para todo, o sea, te puedes, mañana a esto y al otro, y al otro no tienes por qué saturarte un día en todo eso, porque, aunque sí aprendes a las malas, más, pero pues mejor a las buenas, o sea, porque es momento, o sea, hay días donde sigo jugando y sigo teniendo esos dolores, no se van, ya son experiencias que no te gustaría volver a pasar, porque te dañan emocionalmente, muy mal, físicamente, pues, obviamente, entonces, sí, escuchar bastante a tu cuerpo. Bueno, querías, Sayo, gracias por hacer esto posible, fue todo tan rápido, tan, tan rápido, que nos estamos de acuerdo, y bueno, nuevamente, muchas gracias por hacer esto. De nada, un gusto. Salvemos, felicidades para todos. felicidades para todos.